One, three, six, eight, find free word, prestemes and plugins. Not y tarde, la Federación del Fútbol de Croacia, HNS, quienes se proclamaron subcampeones del mundo el pasado domingo, informó que regalaran 12 camisetas a los niños que se quedaron atrapados en una cueva en Tailandia. Cabe destacar que a los 12 niños junto a su entrenador los rescataron e incluso los invitaron a presenciar la final del Mundial de Rusia 2018. Sin embargo no asistieron porque estaban en observación. Selección croata envió camisas en muestra de apoyo a sí mismo, la HNS mediante un comunicado expresó alegría y emoción por la recuperación de los chicos futbolistas. Motivo por el cual les enviaron la camiseta en señal de apoyo. Por otro lado, hay que recordar que los jóvenes junto a sus entrenadores tuvieron dos semanas atrapados en una cueva debido a las fuertes lluvias. No dejes de leer, Comcast dejará de pujar por Fox y le abre el camino a Disney. Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.